Toledo tiene infinidad de monumentos y sitios arqueológicos que visitar. Hay uno de los múltiples misterios, sin descifrar, claro, como la mayoría, por no decir, como todos, y se trata de los túneles de la Tierra. Quizás la mayoría de la gente ignora que todo el planeta está infestado de túneles, pero túneles gigantescos, algunos de cientos de kilómetros, debajo de los desiertos, el desierto del Sara, el desierto de Gobi, en Arizona, en todo el planeta, sobre todo túneles gigantescos en el Tíbet, en España, en Inglaterra, en Randa, en África. Ahora, es rara la ciudad que no esté infestada de túneles, pero túneles excavados en roca. Pero bueno, sí, es alucinante, los arqueólogos no hacen mención de esto, porque es demasiado, el número es demasiado grande. No hay fuerza humana, y menos hace miles de años, con huesos, iban haciendo túneles sin luces. Bueno, es alucinante, pero no quieren decir nada. Ya digo, voy a hablar de dos túneles muy semejantes, y que guardan secretos. Un túnel, uno de los túneles, se halla en Toledo, en la capital. Toledo, por debajo, hay diversidad de túneles a varias alturas. Pero túneles que enlazan, empalman unos con otros, y van a las afueras de la ciudad, a kilómetros. Y curiosamente, todos los túneles van a empalmar y terminan en ermitas y en monasterios. Y de allí salen más túneles hacia otras poblaciones, como una tela de araña. O sea, empalma una ciudad con otra, un pueblo con otro, un monasterio, un castillo con otro. Pero claro, los monasterios con astucia se construyeron encima de la entrada a la boca de los túneles. Con astucia, para taparlo y controlarlo. Y muchos de los túneles son objetos de culto. Se han hecho rituales satánicos y sacrificios de niños en los túneles. Eso la iglesia católica es común. Lo ha hecho siempre. Por eso los monasterios se han hecho tapando la boca de túneles. Como en Montserrat, donde más niños se han asesinado allí hasta el día de hoy. Túneles en Toledo hay montones. Rara no es la vivienda en Toledo, en la capital. Que no conduzca en los sótanos un túnel. Y muchos los han mandado tapar. Con astucia, el ayuntamiento y la iglesia, que es la que manda en Toledo. Tapar los túneles, sellarlos con ladrillo. Y la gente tiene miedo hasta de mencionar los túneles. Y ya digo, en Toledo, bueno, es un convento Toledo. Rara no es la calle, no la que no haya un convento y una iglesia. Es donde está la catedral más grande del catolicismo. Y donde, en Toledo, está el Papa Negro de las religiones satánicas. Porque el Papa Negro y el Papa Blanco son los mismos. Porque hay diversidad de organizaciones que son las mismas. O sea, los jesuitas, los purdeis, los satanistas, los cabidos de malta. Los tal, los cual y bla, 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 bla. Y todos son los mismos. O sea, hay diversidad como una sucursal. Varias sucursales bajo una sola cabeza. Y en Toledo, algunos de los túneles de Toledo van a parar directamente a la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. Y un robot construido por Salomón gigantesco que protege la Mesa de Salomón. Claro, yo ya soy conocido en Toledo y en todo el mundo, claro. De que he intentado, he querido hacer público a la Cueva de Hércules. Pero lo han prohibido. En Toledo es de pesadilla. Amenazas hasta de duro. Sobre todo los medios de comunicación. Que no existen públicos de nada. O sea, no hay nada. Públicos, todos censurados y todos prohibidos. Y todas las manazas de la iglesia y del PP y del PSOE y del tal. Nada. Públicos no hay nada. Públicos están los que pagan. Todos. Que estos países, por ejemplo, que en España es algo insólito. En una supuesta democracia que no existe tampoco. No existe libertad de religión. No existe libertad de culto. Ni libertad de nada. Existe que una censura y una dictadura gigantesca. Donde todos los españoles, por pantalones, tienen que pagar a la iglesia católica miles de millones. O sea, peor que la edad media. O sea, da igual la confesión religiosa o el credo religioso. O la religión que tú tengas o lo que creas o dejes de creer. Da igual. Se te mete la mano en el bolsillo de todo el mundo a pagar miles de millones a la religión más satánica del mundo. Al Vaticano, que es la organización más rica y más poderosa del mundo. Ha robado miles y cientos de miles de millones mediante hogueras y matanzas y dictadura a todo el mundo. Pero claro, se mandó en Toledo a tapiar los túneles porque yo conozco, y yo únicamente, exclusivamente, yo conozco, dónde, en qué parte hay los túneles que van a la coda. Ya es conocido el historial de que me engañó en el sarcaste de Toledo José Manuel Molina y su quebrante empresa. Tengo sus imes. Me pidió que me iban a ayudar para ayudar a Toledo, para ayudar al patrimonio de la humanidad, de todos los toledanos. La Coba del Cuelo, la Mesa del Ramón, que habían oído, porque soy conocido en Toledo y en todo el mundo, de que yo conocía la Coba del Cuelo. Y me engañaron, me pidieron documentación y yo con astucia dije, sí, hay una gran, conozco varios túneles en Toledo. Y uno está en el callejón de San Jiménez, era un escombrero entonces. Rápidamente pidieron millones, la alcaldía, el consorio de Toledo, al gobierno, millones. Y echaron a todo el mundo que estaba encima, de los túneles, a todo a la fuerza, y con engaño, como siempre, y quitaron todo, limpiaron todo, hicieron un museo público, poniendo cristaleras y tapando y pegando los túneles con labrillo. O sea, y cristaleras con visores, con detectores, con vigilancia policial. Bueno, es inaudito, es el museo más controlado del mundo, porque no quieren que nadie entre ni vestir. No entres allí con un detector de metal, ni con nadie, ni un cámara de fotos siquiera. No te dejan. O sea, todo prohibido. Y se amenazó a Radio News Española, a la agencia EF de Toledo, a todos los celidiarios, a todo el mundo, a todos los periódicos, de que bajo ningún concepto se me deje hablar o los acaban, los encarcelan, los arruinan. Pero sí, como mi abogado en Toledo. Quiero decir con esto, los túneles, yo los conozco. Y aunque tapearon uno, y prohibido allí, está vigilando día y noche, en el callejón de San Jiménez número 3, han dicho, museo de la cueva de los claves. Pero la verdad es que en Toledo, mi nombre, imposible, no leyerán ningún sitio, ni tan siquiera un web de estos sobre el turismo de Toledo, no hallarán a Alberto Ganoza, nunca. Porque le han amenazado que al que lo escriba, le van a poner y salen carcelas. O sea, es alucinante, es de demencial, es una persecución tan violenta como no ha existido en la Tierra. Uno decía, yo conozco los túneles, de todas maneras, da igual, entraré. Porque recuerdo, y lo he comentado muchas veces, que una evidente muy conocida en Toledo, Yolande Cangas, hace años, me escribió que había ido en sesión espiritista a los demonios, que los espíritus le dicen así, no dicen los demonios. Dice que le habían dicho que yo entraré en la cueva de los claves. Porque hay unas profecías que dicen que cuando se entre el cortecero y últimamente en la cueva de Toledo, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por todo el planeta. Y caerá la iglesia católica y el Vaticano, estrepitosamente. Además, la profecía de los falsos productorios de Toledo. Y Yolande Cangas me preguntó, ¿eso es cierto? Lo que me han dicho los espíritus de Israel es cierto. De un tremendo cueva de Toledo. Y la verdad, les advertí, ten cuidado con los espíritus, la sesión espiritista. Porque además la sesión espiritista va a todo el mundo. Van desde nobleza, vaticano, obispos, cardenales, banqueros, políticos, de izquierda, derecha, todos. Todos tienen su vidente, su satanista, su espiritista. O sea, no mueven un dedito si no consultan antes al medio de espiritista. Que son en realidad los que mandan. Por encima de la iglesia, por encima de los políticos, son los satanistas, los espiritistas, los que deciden y no deciden, los que controlan el mundo. En Toledo están sobrenaturalmente protegidos los túneles que van a la cueva de Hércules. Porque eso será el descubriento, uno de los descubrientos, como la Arca de la Alianza, más fabuloso de la historia del mundo. Porque la Mesa de Salomón es un cronovisor. Que da miedo a toda esta sérite satanista. De que una vez se abra el cronovisor y se dé información, se pida información. Y se diga, dígame quién asesinó a Armino Luciano. ¿Quiénes son los asesinantes? Dígame quién asesinó a quien sea, a César. ¿Dónde está Gilder? ¿Dónde huyó? Y aparecerán imágenes, pero en donde huyó. ¿Quién le protegió? ¿En qué submarino llegaron a Río de la Plata? ¿Quién estuvo protegiendo a los dos submarinos durante todo el viaje? ¿Quién estaban implicados? ¿Cuándo murió Gilder? Da igual. Y aparecerán imágenes corriendo. Pero claro, todos los crímenes del viaje, asesinatos de niños, retores satánicos en el Vaticano, en los monaceros, saldrán. Da pánico. Por eso no quieren que la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón se haga puro. Y luego el robot que hay allí, que está perfectamente confeccionado, con un material indestructible, pasarán miles de años y los suicidas. Y está funcionando siempre. La última vez que funcionó, hubiera funcionar, fue en el año 1546, cuando un cardenal de Toledo, Juan Martín y Silicio, mandó una expedición por Cadejando de San Ginés. Y allí, unos prisioneros, lo vieron. Funcionando el robot, protege la mesa. Y murieron todos, corriendo, salieron, huyendo. Se mandó de nuevo sellar los túneles y murieron de infarto de miocardio. La impresión, todo, dos o tres días después, estaban dos muertos. Está protegido de una manera sobrenatural. Y yo solamente, yo y nadie más, aunque sea jactancia, es la verdad, gracias a Dios, puedo entrar en esos túneles con toda seguridad. Y llegar con toda tranquilidad, paseando a la mesa de Salomón. Pero claro, ahí el hecho no es entrar. El hecho es que no quieren que se entre. Porque estos ladrones mangantes, no son Toledo, en toda España, en todo el mundo, no quieren que ni la verdad salga. Que los descubrimientos se verifiquen y se hagan públicos. Que la gente prospere. Que la gente despierte y abra los ojos. Porque tienen atontado y adormecido ya casi toda la humanidad. De todas maneras, los misterios, los enismas, se revelarán. Jesucristo lo profetizó continuamente. Se revelarán. A él lo asesinaron. Porque él quiso morir. Luego resucitó, Dios lo asesinó. Y está vivo para la eternidad. A mí no me pueden asesinar. Y ese es un peligro que les deja ir sin dormir. A noleces, a religiones, a satanistas, a iluminantes, a... No pueden dormir de pensar que hay un personaje que ha salido de la nada y que les está machacando y que no hay manera de eliminarlo. Así que guerrilleros, guerrilleras, que Alberto Canosa, ya sabéis, lo vamos a conseguir. Apoyos. Que son pocos. Y cobardes. Que son pocos.